¡Hostia! ¡Mierda! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas, tío! ¡Me cago en 10! ¡Me cago en 10! ¡Hostia! Pensé que tenías la moto encima, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Este va mal dentro A ver si me dejas de pasar Es que me lo tengo que evitar de encima, pero ya Uy, 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 uy Madre Uy, 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 uy ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas, tío! ¡Me cago en diez! ¡Me cago en diez! ¡Hostia! ¡Pensé que tenías la moto encima, tío! ¡Esto está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Leví wissen!